Máximo Game Ya sabes que a veces su juego en Europa no tiene nada que ver con lo que hacen en la liga Este es el equipo titular del Real Madrid Lo pueden ver en sus pantallas Empezamos por todo lo alto Tibito, Tibó Courtois bajo palo Dani Carvajal en línea de defensa con Marcelo como socio Luka Modric junto a Toni Krohn mandando la medula En ataque la referencia será el galo Monsieur Benzema Intercepta el pase El Liverpool tiene toda la banda para él Se me salve de su par Y eso a puerta Ahora Courtois pero la jugada sigue Ajita con el contraataque Hay porteros que empiezan los partidos algo despistados Pero este no es el caso Menuda que ha sacado Barolo Y ahora Sergio Ramos Barán Carvajal Benzema A veces el fútbol se decide por detalle Ya lo saben y hoy los dos equipos tienen futbolistas para decidir el partido Vamos a fijarnos en uno de cada lado Manolo cualquiera de los... Termina Gol, 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 gol Vaya golito que ha marcado Parece que la presión ha sido fundamental El fútbol no solo consiste en atacar Manolo Sino también en saber presionar al rival para robarle el balón Oye Paco ha chutado la quema ropa Desde tan cerca el portero poco puede hacer Manolo En cuanto ha armado la pierna todos sabíamos que eso acababa de adentro Otra vez el balón en movimiento tras el chicharro El Liverpool de momento lleva ventaja Marcelo Pase con mucho peligro Corta el pase y puede haber contraataque Firmino Wijnaldum Robertson Henderson Henderson Pase peligroso Henderson Y pierde la posesión Uy balón que queda suelto Vinicius Pita el árbitro Indica fuera de juego Pero bueno estaba por uvas el jugador Y se pierde una ocasión Podría haber cambiado las cosas Pues nada Antoñito ya nos quedamos bien informados Sigue así fenómeno Wijnaldum Wijnaldum Atención que el pase es robado Wijnaldum Manet La pone que viene el primer palo Palón fácil para el cancerbero Bueno pues el barco de la Champions Ya ha zarpado ¿Cómo acabará este viaje? ¿Cómo acabará este viaje? Ya sabes lo importante no es el final sino disfrutar del trayecto Lucas podría llegar hacia la línea de fondo El pase no le sale como esperaba Fabiño Fabiño Wijnaldum Firmino Manet Falla el pase y lo recupera el rival Wijnaldum Wijnaldum Sigue avanzando Vaya jugada individual Que se está marcando el colega Mal centro El balón no llegó a su destino Atención a la contra peligrosa Benzema Casemiro Madre mía Para dar pases así Quédate en tu casa Ederson Fabiño El Liverpool tiene toda la banda para él La bola se va por el lateral La pondrá en movimiento el Liverpool Robertson Ahí tiene la ocasión de mandar un centro El centro no ha sido bueno Golpea en el defensor Casemiro Los merengues Se quedan sin la pelota Ojito con ese pase Se acerca peligrosamente Muy atentos Ramos en el corte Fabiño Pase que se adentra con mucho peligro Hasta aquí Vamos a ver que puede hacer desde ahí La va a tirar directa Ahí me atrevería hasta yo Casi entra esa pelota envenenada ¡Qué bien! Pero por fondísimo Ese balón Se ha ido muy cerquita del poste Marcelo Barán Madre Madre Lucas Vázquez Benzema Pase inteligente de Benzema Alisson no puede bloquearla Acaba con el peligro Pelotazo arriba La hinchada merengue celebra la recuperación del balón y anima a su equipo Salad Wijnaldum No les hace falta mover más la pelota para administrar Tranquilamente el marcador El pase no le sale como esperaba Pase con mucho peligro Pero ponla hombre Bien visto Ha sido saque de banda Nada de córner Henderson El Madrid sacará desde el lateral Toni Kroos Courtois Casemiro Marcelo con el balón Envía perfectamente el balón a su compañero El Liverpool se queda sin balón Excelente pasa el espacio Mete una pelota en profundidad y con muchísima intención Qué grande, qué grande No le ha dado ninguna opción de marcar El entrenador rival no se puede creer lo que acaba de ver El balón cambia de dueño Wijnaldum El Liverpool tiene toda la banda para él Así se juega el fútbol Un 10 por los chavales del Liverpool Lucas Vázquez Carvajal ¡Qué gran visión de juego! ¡Qué gran visión de juego! ¡Madre! Ha visto claro que lo mejor era despejar El centrocampista corta el ataque del rival ¡Madre! ¡Qué inicio! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Y el balón se cuela El balón golpea el poste y se cuela la portería ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Madre mía! ¡Lo que he evitado limpiando esa pelota! ¡Wijnaldon! ¡No me engañes, Antonio! ¿Cuánto queda? Pues desde aquí veo 12 minutos. A ver, ese balón a la espalda en la zaga. La jugada acaba pronto y toca volver a presionar. ¡Fue un corte de Van Dijk! Tabla, reparto de goles, empate a uno al término de los primeros 45 minutos. Paco, me ha encantado la primera parte de este tío. Ha conseguido el gol del empate justo al final del primer tiempo. Manolo, de momento, está de héroe del equipo, aunque solo sea por eso. Comienza la segunda mitad de este primer partido de la Champions. Es el momento de que ambos equipos echen el resto para conseguir llevarse los tres puntos, Manolo. Fabiño, Mané, Firmino. Firmino a la espalda de la zaga. El esférico a la zona de gol. Vaya, vaya, vaya. Al final el centro quedó en agua de borraza. Vinicius. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Benzema. Está merodeando el área arriba. Como no lo paren, acaba en gol. Ojo que el árbitro ha decidido señalar el penalti y podría ponerse por delante. Vamos a ver, porque puede ser muy importante para el partido. El árbitro no ha dudado en señalar penalti, pero no ha mostrado ninguna cartulina por la entrada. Acaban de perdonar el gol. Acaba fuera la pelota. No creo que ha querido ajustar demasiado el penalti. Vuelvo a ver el fallo del penalti y me sigue pareciendo increíble. No sé si se ha puesto nervioso, le ha pegado mal, pero el penalti se ha ido fuera por mucho. ¡Fabinho! ¡Firmino! ¡Henderson! ¡Henderson! ¡Firmino vuelve a recibirla! ¡Winaldo! ¡Firmino! ¡Bien cortado! Arriba impidiendo el tanto. ¡Cross! ¡Vinicius! ¡El acérmico Kroh! ¡Los merengues se quedan sin la pelota! ¡Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear! ¡Salat! ¡Henderson! ¡Madre mía! ¡Para dar pasas así, quédate en tu casa! ¡El árbitro permite que el Madrid siga jugando! ¡Benzema! ¡Tony Kroh! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Así se juega el fútbol! ¡Un 10 por los chavales del Liverpool! ¡Más no se le puede pedir estar intentando ponerse por delante! ¡Es que el defensa ese es muy pesado, eh, Marló! ¡Como tú! ¡Ha estado todo el rato pegado a él! ¡Carvajal! ¡Benzema! ¡El Madrid pierde el cuero! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Antoni, alguna novedad ahí abajo! Pues mira, creo que el técnico se está preparando para introducir un cambio en el equipo visitante ¡Gracias, Antoñito! ¡Alessander Arnold! ¡Fabiño! ¡Firmino! ¡Puede batida el meta! ¡Qué parada del calcerbero! ¡Pone el balón dentro del área! ¡Qué bien estuvo el arquero en ese córner! ¡Qué bien presionaron! ¡Se quedan con el cuero! ¡Chamberlain! ¡Fabio Enrique Fabiño! ¡Keita! ¡Salad! ¡Está buscando los apoyos! ¡Balón cruzado de Salad! ¡Despeje de Fabiño! La intención era buena, pero no lo logró Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo ¡Marcela! La manda hacia atrás jugando con el portero ¡Casimiro! ¡Vinicio! ¡El acérmico Croft! ¡Atención que el pase es robado! ¡Atención que el pase no le sale como esperaba! ¡Atención que el pase no le sale como esperaba! ¡Acaba con el peligro momentáneamente mandando la pelota muy lejos! ¡Atención que se prepara un cambio en el Liverpool! ¡Todo tuyo, Ruiz! Ahí lo tenemos Manolo, el jugador ya se marcha Y entra a su compañero a tratar de apoyar el juego del equipo ¡Gracias Antonio! ¡Tomamos nota y seguimos con la narración! ¡Despeja del centro! ¡Keita! ¡Firmino! ¡Sacchini! Intenta el centro pero no ha inquietado la defensa ¡Vinicio! ¡Recta final del partido de la afición blanca! ¡Chucha como nunca! ¡No pueden desaprovechar más ocasiones! ¡Keita! ¡Firmino! ¡La ocasión está ahí! ¡Firmino! ¡Curcoa logra evitar que la pelota entre! ¡Hay arregadito del meta al delantero rival! ¡Le ha pegado fatal el disparo! ¡Se ha ido fuera! ¡Creo que le han temblado las piernas! ¡Porque lo tenía todo de cara para marca! Aunque en su defensa hay que decir que meterla en la portería desde ahí tampoco es sencillo Han estado a puntito de ponerse por delante No sé quién va a ganar hoy Pero sí sé que estamos viendo un partidazo ¡Vinicio! ¡Benzema! ¡Modric! ¡Kroc! ¡Casemiro! ¡Está intentando provocar el fallo del rival! ¡Carvajal! ¡Centro dirigido al primer palo! ¡La intenta sacar pero sigue el peligro! ¡Y continúa el ataque después del despeje! ¡Mané! ¡El Madrid se hace con el esférico! ¡Madre! ¡Messie Benzema! ¡Hay paz inteligente de Benzema! ¡Han resuelto la situación enviando la pelota! ¡Corre! ¡Si alguien ha visto fútbol en un estadio! En un partido como este debería convencerle al colega, a cualquiera para traerlo aquí y para escuchar de qué forma se anima a un equipo Están creando un ambiente impresionante, Manolo Una fiesta que los jugadores tienen que correr El portero no se anda con chiquitas y el portero mete los puños como si fuera un boxeador Saque de banda favorable al Madrid El balón termina en un rival Menuda forma de desperdiciar el saque de banda ¡Robertson! La ley de la ventaja favorece al Liverpool ¡Atento González que el equipo se lanza al contraataque! El portero ya alerta de la contra ¡El balón! Se ha ido por línea de fondo Saque de puerta ¡Hay que cambiar el Real Madrid! ¡Antonio no lo puede descontar! Sí, se marcha del campo el alemán Toni Kroos Le sustituye Isquito Alarcón Entra para romper el partido a base de fantasía Manolo, tú, tú ídolo ¡Gracias, Antoñito! ¿Cuánto queda, Antony Ruiz? Nos quedan cinco minutos más Tiempo suficiente para que veamos por lo menos un gol que les haga el empate La pregunta es, ¿quién lo va a conseguir? ¡Gracias, Antonio! ¡Gracias, Antonio! ¡Firmino! ¡Firmino! ¡El Liverpool tiene toda la banda para él! Ocasión inmejorable para centrar La intenta sacar pero sigue el... ¡No logra la diana! ¡Era más fácil meterla que fallarla! Corner para el Liverpool No van a tener muchas ocasiones más para ganar el partido Tiene espacio para enviar el centro La intenta sacar pero sigue el peligro Cabezazo y fuera Lebrón entraba, recupera el balón Casemiro Casemiro Isco Gran pase, talento puro de Isco ¡Diunicio! Se mantiene con vida la salón al partero Y ha sido imposible de remontar El balón vuela hacia el área El cancerbero mete los puños El tiro queda en nada tras el desvío ¡Fabiño! Chamberlain ¡Mané! Este ataque puede ser una gran oportunidad de ganar el partido Y puede que no tengan más Corre hacia la meta rival como una exhalación Esa jugada lleva peligro ¡Diunicio! Detiene el esférico y evita que el rival se ponga por delante Ninguno de los dos equipos ha sido capaz de aprovechar Estos 90 minutos para llevarse la victoria ¡Cermino! Vemos que han alineado a tres delanteros con un punto actuando de falso nueve Y dos extremos acompañándoles por bandas ¿Tú cómo lo ves? Me gusta la idea Manolo Hoy van a jugar al ataque pero sin renunciar al toque del balón El falso nueve suele ser un jugador muy técnico que busca asociarse con los medios Trata de robarla ¡Fabiño! ¡Cuidadito a jugar a la que lleva peligro! ¡Vaya choo! No metió bien el pie y el balón salió mordido ¡Casemiro! ¡Modre! ¡Modre! ¡Cortabandé! ¡Mané! El Madrid se hace con el esférico ¡Modre! ¡Varán! ¡Carvajal! El extremo Mané es un jugador de verdad para sufrir cuando lo tienes enfrente Este hombre es de todo menos predecible Más vale que sus rivales estén atentos El senegalés no se anda con tonterías Además de jugar como Los Ángeles Además de tocar el balón como nadie Además de tener esa calidad y esa elegancia ¿Qué me puedes decir de Toni Kroos? Bueno, pues que si a Solesumas que tiene un disparo desde lejos Que puede ser el mejor del mundo Y que pasa muy bien Pues estamos hablando de uno de los cracks mundiales ¡Casemiro! ¡Benzema! ¡Carvajal! ¡Lucas Vázquez! Ya lo saben mientras tienen la pelota El rival no te ataca Despeja del centro ¡Uy! ¡Qué poquito le ha faltado para palmar en esta jugada! Entre defensa y portero han acabado Desbaratando la ocasión de gol Y para mí todo el mérito para el jugador que la ha sacado sobre la línea, Manolo Sigue avanzando Vaya jugada individual que le está marcando el colega Pasa la bola atrás El pase que puede salir de sus botas Pasa la zona de peligro Henderson Fabinho Balón dividido y en tierra de nadie Atención a la contra peligrosa Continúa la jugada y salen al contraataque Ya no hay posibilidad de contra pero al menos tienen el balón ¡Henderson! ¡El balón cambia de dueño! ¡El árbitro tiene que parar el juego tras esa falta! ¡Mane! ¡Robertson! ¡Mane! 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 Así se juega el fútbol Un 10 por los chavales del Liverpool Lo arrebató el cuero Pasa inteligente de Benzema Ese balón tiene objetivo llegar a Benzema El colegiado corta la jugada ¡Fuera de juego! Parece mentira, Manolo, que el Inés lo haya visto ¡Madre mía! ¡Qué agudeza visual! ¡Gran trabajo de la asistencia! Entendido, gracias Ruiz, te pagan para que te mojes Sácanos de dudas ¡Qué difícil es pitar en jugadas como esta! Yo desde aquí no lo he visto de ninguna manera, pero podría ser Gracias, Antoñito El Real Madrid debe salir mentalizado al terreno del juego Porque le espera un buen pase filtrado ¡Ahí! ¡Ahí hay un portero! ¡Madre mía! ¡Cómo lo ha demostrado! Allá va la pelota buscando Alguien que lo remate Henderson Que les den un balón para ellos dos solos Firmino Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase Barán Kroos Ensancha en el campo jugando sobre la zona lateral Vinicio Se está acercando con peligro La puede poner en el área Combina Benzema El portero detiene la bola El equipo rival tendrá que currárselo más Si quiere superarle Si Manolo ha sido una parada hasta sencilla para él Que bien estuvo el arquero en ese córner Salah El Liverpool tiene toda la banda para él Wijnaldum Puede centrar Mete un balón en la zona de peligro Decide retrasar la bola ¡Madre! Ahora Courtois Pero la jugada sigue Casemiro Benzema Benzema Este contraataque no tiene mala pinta Frustración en el equipo que pierde el cuero Inexplicable Cómo han echado a perder la contra de un modo tan lamentable ¡Qué error! Pero no es tan fácil en el campo como lo vemos nosotros desde arriba, Manolo Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables Fabiño Fabiño Salah Salah Casemiro Casemiro Lucas Vázquez Se acerca peligroso Benzema 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 El partido me gusta más que antes Es uno de esos goles que solo marcan los artistas de este deporte El míster no puede ocultar su frustración por haber encajado ese gol El balón en movimiento tras el chicharro El Liverpool de momento lleva ventaja Marcelo con el balón Se van al descanso por delante en el marcador Así que misión cumplida de momento Bueno, el Liverpool haría mal en confiarse La ventaja es mínima Todavía queda por jugarse Se mete para adentro Gol, 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 gol Con este gol el Liverpool afronta el resto del partido con dos goles de ventaja Y ahí lo vemos el segundo gol en cuestión de pocos minutos Bueno, parece que ahora mismo tienen el partido bien encarrilado Segundo gol del partido y segundo en el equipo Los arriba en el marcador Adelanta el balón por su banda Se le va muy bien el defensa Alessander Arnold Henderson Henderson Horrible el pase que acaba de hacer Marcelo Modric Modric Mala entrega de Kroos Envía perfectamente el balón a su compañero Ahí van en busca del gol Falla el pase y lo recupera el rival Wijnaldum Pase peligroso Ahí puede lanzar el pase Benzema Benzema Estamos ya en el último minuto Antonio Tiempo descuento Van a ser tres minutos Aún podemos ver un poquito más de fútbol Firmino tiene gol desde ahí Parecía que entraba pero lo ha evitado Qué pedazo de parada Un córner de Manuel Despeja del centro Pase con mucho peligro Ha decidido que se sobra y se basta Que va, que va, que va, que va, que va para adentro Portuano acaba con el peligro Han dado margen a la defensa a colocarse y ya lo tienen difícil Lo tiene todo para centrar La intenta sacar pero sigue el peligro Bueno pues ya estamos en la conclusión de los primeros 45 minutos Lo sabe en el resultado 2 a 0 Vamos con los 45 minutos finales De este primer partido de la Champions Es importante puntuar en estos primeros partidos Porque si no luego acaba sufriendo la segunda vuelta Lucas Vázquez No suele ir el Madrid por detrás en el marcador Y por tanto No se resigna La bola se va por el lateral La pondrá en movimiento el Liverpool Wijnaldum Firmino Corta el pase y puede ver contraataque Entra con mucha fuerza pero no roba la pelota Será saque de banda Gómez Intercepta el pase La samba Marcela Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda Tiene Ramos el cuero Vinicio Tendremos saque de banda tras ese rechace Wijnaldum Oye Ruiz Hay no bebes ahí abajo Pues mira Creo que el técnico se está preparando Para introducir un cambio en el equipo Visitan Entendido Gracias Salad Fabiño Virgil Ojito que le cortan el pase y puede en contra golpear Es una buena oportunidad para centrar Y despeja el peligro Firmino Roberson El pase no le sale como esperaba Casemiro Benzema Firmino Salad Lucas podría llegar hacia la línea de fondo Atención que el pase es robado Firmino Manet La puede poner en el área La ha sacado Pasó el peligro Lucas podría llegar hacia la línea de fondo Buena acción de Luquita El cuero quiere llegar a los pies de Vinicius Muy bien Ha conseguido despejar Henderson Roberson Wijnaldum Manet Me gusta ese balón en profundidad Firmino Salad quiere sacar petróleo en el segundo palo Para Courtois Para Courtois Pero la jugada sigue Fabio Enrique Fabiño La entrega Fermino A la espalda De la zaga Gol 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 Qué buen gol Del Liverpool Los defensas vuelven a mirar al guardamete y sus caras lo dicen todo Ese gol es culpa tuya, no tuya, es culpa de él Si sales de la portería, para hacerte con el balón, no para dejar que te marquen a placer, por Dios El partido solo está teniendo un color Carvajal, Madre, Benzema, Benzema A lo mejor Antonio tiene que contarnos algo abajo Están calentando los suplentes del equipo visitante Manolo, me huele a cambio Gracias por la información, Antoñito Ahí van en busca del gol Pase que se adentra con mucho peligro Ojo con ese tiro, el portero atrapa con seguridad Salah Salah Alexander Arnold El pase es interceptado Sergio Ramos, la aleja de su área Virgil Intercepta el pase Lucas podría llegar hacia la línea de fondo Ya está la de Mancross esperando en el segundo palo Y el portero la detiene sin problema Palón muy flojito para el portero Manolo, van a tener que esforzarse más Firmino Siempre decía cuánto queda Jorge Francisco y digo cuánto queda Antonio Un cuarto de hora aproximadamente es lo que falta y lo que añada el árbitro para que termine el partido El último esfuerzo para los dos equipos Deberíamos ir buscando el gol Muchas gracias Antonio Robertson La jugada lleva peligro Despeje de Barán que no quiere complicaciones Fabiño Firmino 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 a la espalda de la zaga No vale, no vale Fuera del juego Hay que cambiar el Real Madrid Antonio no lo puedes contar Se hace ya el cambio que el técnico ha creído mejor para el juego de los suyos Entendido, gracias Ese balón suelto cambia de dominador Madre Benzema Marcelo Mueve el balón por las proximidades del área Marcelo Toni Kroos Chamberlain Fabiño El Liverpool está solventando con una gran solidez Este partido que en principio se presumía igualado No hay duda Paco Eso es falta aquí y en mi pueblo El árbitro está por content por Izar Y deja guardaban las tarjetas de momento Solo se ha llevado una advertencia verbal por esa jugada Manolo Oye, me lo parece a mí Oeste se prepara para tirar directa la falta Si está lejísimo Otra ocasión que desbarata el guardameta con una muy buena intervención La mejor del partido Paco Por lo menos el tío está siendo decisivo para su equipo Eso está muy claro Manolo Ese disparo era de los que asustan Paco Le ha faltado el premio del gol Pero ha obligado al guardameta a esforzarse de verdad Allá va la pelota buscando Alguien que lo remate Todo está más que decidido cuando entramos en la recta final del encuentro La verdad es que hubiera preferido llegar con un resultado más apretado para darle Algo de emoción a esto Disco Ojito que le cortan el paso y pueden contragolpear Veo todo a favor para que se monte el contraataque El balón sale de banda Tras esa entrada Robertson Carvajal Varane Carvajal ¿Cuándo va a pitar el árbitro Antonio? Últimos tres minutos de partido Tiempo suficiente para ver algún golito Gracias Antonio Hay torne para el Madrid El partido está terminando Los aficionados del Liverpool Lo ven ganado Levantan sus bufandas Y empiezan a cantar ¿Cómo no nos va a gustar el fútbol con cosas así? Pero ¿cómo no nos va a gustar por Dios? Allá va con ganas de comerse al rival Centro y la bola rebota en la defensa Gran presión arriba Ahí está el cartelón del cuarto árbitro ¿Cuánto se añade? Se van a añadir dos minutos efectivamente Manolo no sé si ha contado muy bien la verdad Gracias Antonio Carvajal Benzema Y el cancerbero entra en escena y detiene el cuero Si Manolo una parada rutinaria para él Buen saque, cuero al área Y la defensa de la Camila Grosamente un balón Que ya se colaba en la portería Desde luego ese rechace ha sido absolutamente providencial Magnífico saque Mira, mira como celebra la afición esa primera victoria Desde luego va a arrancar a tope En Europa es un subido Y no solo eso, sino que te da una confianza Se mete para adentro Se mete para adentro Gracias, por ver el video Y no solo eso, sino que te da una confianza